¿Quieren saber qué ha pasado? Quico intentó desprestigiar el talento de su madre. Quico Rivera asegura que la ambición de Isabel Pantoja le ha generado muchos problemas económicos. Algo muy difícil de creer teniendo en cuenta unas declaraciones que hizo en la resistencia. Según él tiene dinero suficiente para que sus hijos vivan hasta el día de su muerte. ¿No decía que tuvo que pedir una ayuda de 700 euros al Estado para poder comer? ¿Quieres tener? Paz Padilla está protagonizando una de las obras de teatro más importantes de su trayectoria. Se llama El humor de mi vida y en ella cuenta su historia de amor con Antonio Juan. Lejos de ser una narración triste, la artista ha logrado que su público ría a carcajadas, entre otras cosas haciendo bromas de algunos famosos. Según ha podido saber Cotilleo.es, la presentadora compara la muerte con el talento de Quico Rivera. La muerte no deja de existir por no mencionarla. ¿Existe Quico Rivera por no nombrarle? Sí, y lo peor es que saca discos comenta. Los espectadores aplaudieron este chiste con una gran energía y es que parece que nadie olvida el momento más bochornoso del hijo de Isabel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!